Comunidades afrocolombianas participaron en el Encuentro Internacional de Expresión Negra, donde analizaron su rol en la Colombia del post-conflicto. Aquí lo fundamental era integrarnos, todo en una sola voz, decir que la cultura de toda la población afro está muy presente, en primer lugar. Segundo, que está trabajando en forma plenamente en la conciliación de la paz, que se está uniendo una gran cadena, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.